Esta noche tengo ganas de buscarlo, de mostrar lo que ha pasado y perdonarlo Ya no me importa el día, ni de las cosas que habrá tanto para que se siempre habrá Yo no pienso más en el amor ahora, es terrible estar siempre voladora Y eres siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver Que me has dado vida a mí, que es tu triste noche y día Dando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta paciencia y lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Este pobre corazón, que no lo olvida, menos pobre amor La miel de su herida, y ahogando a eso sin sabor La mariposa del campo abuso, la noche de mi vida Comparneros hoy, noche de verdadera Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estoy sola, triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida a mí, que es tu triste noche y día Que me has dado vida a mí, que me has dado vida a mí, que es tu triste noche y día Y esta paciencia y lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento del mundo Que me ha dado vida a mí, que me has dado vida a mí, que es tu triste noche y día